Y el que se lo sabe de memoria, dígalo conmigo Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, amén No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Amén, amén En Él confiamos que donde sea que nosotros vayamos El Señor va con nosotros en nuestra salida En nuestra entrada, Dios está con nosotros Sus ángeles están con nosotros El ángeles de Jehová, acampan alrededor de los que alquemen Hoy que usted estaría dando un aplauso fuerte en esta mañana Hagan esta mañana una mañana de sanidad, de milagros, de prodigios Abre su mente a que la gloria del Señor caiga sobre su vida, sobre la vida de sus hijos El Espíritu Santo de Dios está en este lugar Y no hay demonio, no hay principado que pueda detener Esa gloria que el Señor está comenzando a enviar a esta casa Aleluya Todos nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor Y no dependemos de nadie más, solo de Jesucristo No ponemos nuestros ojos en los hombres, solo en Dios Porque Él nos cuida, Él nos protege Y en Él esperamos Señor Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz ¿Cuánto confían en Él? De nadie más dependeré De nadie más dependeré Solo en su nombre colgaré Mi esperanza está en Jesús ¿Cuánto confían en Jesús? ¿Cuánto confían en Él? ¿Cuánto confían en Él? En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús En Jesús Fuerte soy Solo en Él Mi roca es Soberna Tempestad Fuerte Mi arca Mi arca Mi arca Mi arca Padre mío, mi arca firma está en él. En Jesús, fuerte el sol, solo él, mi gloria es. En Jesús, fuerte el sol, solo él, mi gloria es. En Jesús, fuerte el sol, solo él, mi gloria es. En Jesús, fuerte el sol, solo él. En Jesús, fuerte el sol, solo él. En Jesús, fuerte el sol. 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 En Jesús, fuerte el sol.